Encontramos a la lideresa Banner Núñez en el seminario de liderazgo juvenil que convocó a 120 jóvenes líderes de gran parte del país. En este gran desafío de llevar a mujeres a un comprometimiento con la Palabra, a encontrar la valorización que Jesús mismo da a una mujer, Dios a una mujer y todavía lo da, y llevarlas, a impulsionarlas a conocirlas, conocer más a Cristo y apoyar a otras mujeres a que ellas encuentren su papel, en primer lugar, como mujeres de Dios. Nos da su punto de vista sobre el liderazgo femenino, sobre todo ahora que Brasil tiene una mujer en la presidencia. No tenemos tantos desacuerdos en cuanto a esto, pero se ha mejorado mucho, y no solamente en Brasil, en otros países de Sudamérica también, ha sido muy importante el aporte que ha hecho. La señora Núñez deja un mensaje importante para las mujeres de la ciudad de Puyo. Trascendente el mensaje de esta mujer líder de Brasil, que compartió con nuestros jóvenes ecuatorianos, y por medio de este espacio llegó a miles de televidentes. Sonovisión es noticia.